Este caso, digamos, tiene esta doble lectura que podemos hacer. No solamente estamos hablando del abuso sexual, sino también de un lugar en el que también durante la dictadura militar se violó y se torturó. Y esto cobra otra importancia y es de una gravedad institucional importante que las Fuerzas Armadas no lo hayan apartado. Entonces, bueno, también estamos reclamando por Rocío, pero también están todos los compañeros de organismos de derechos humanos que realmente sienten esto como una causa propia porque los conecta y remueve todos los atropellos, todos los abusos y la dimensión política que tiene el abuso sexual. Lo que se está esperando es la condena al violador Marcelo Girat, suboficial de Contra e Inteligencia de las Fuerzas Armadas, condenado por abuso sexual agravado. Y bueno, realmente es un momento muy importante porque si bien está condenado desde hace ya bastante tiempo, lo que se está esperando es saber cuántos años de condena va a tener. Y lo importante de este momento es que a través del caso de Rocío, lamentablemente, por todo lo que ella ha sufrido, que han sido continuas violaciones, vejámenes y torturas en la base naval, lo que se pone de relieve es una problemática muy importante que creo que tiene que ser tomada de otra manera con la importancia que tiene este delito tan grave que es el abuso sexual y el incesto paterno filial, porque no nos olvidemos que en este caso estamos hablando del progenitor biológico. La palabra de Rocío fue escuchada y este hombre está condenado. Acá lo que estamos haciendo con muchas otras organizaciones es acompañarla a Rocío porque ella fue amenazada en el mismo tribunal y ella y su mamá fueron amenazadas de muerte. Así que bueno, esperamos que realmente haya justicia y tenga la condena que merece la situación. Hace siete años que estoy esperando y espero que sea hoy el día. Quiero justicia. Estoy hablando yo y un montón de chicas más que pasaron por lo mismo. No soy solo yo. Por las consideraciones expresadas, se hace lugar a la medida solicitada y se dispone el arresto domiciliario con monitoreo electrónico respecto a Marcelo Alberto Girard, manteniéndose la prohibición absoluta de contacto por cualquier medio, ya sea telefónico, informático y o cualquier otro de Marcelo Alberto Girard respecto a Rocío Soledad Girard, Joyo Girard y Viviana Morelo bajo percibimiento de ley. No se hizo justicia. Seguimos esperando más y más. Esto porque es milico. Arresto domiciliario. No seas pasante. 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 ¡A donde vas a nos iremos a buscar! 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 ¡Está contigo! ¡Está contigo! ¡Está contigo! ¡Está contigo! ¡Eres el Paredón! ¡Y mi cobrador! ¡Eres el Paredón! No pueden decir nada porque eso lo decidió la Cámara. Decimos que un águero controló 14 años y no tuvieron una carcelación. No, porque la Cámara estuvieron ahí. Yo iba a decir plazos de la capital para la operación. ¡Hasta 6 meses! 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 ¡ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.